Estamos anunciando a partir de hoy para las propuestas pensadas para el fin de largo de carnaval. Me acompaña Natalia Piscurich, la administradora de productos turísticos. Y bueno, básicamente las propuestas vienen desde el área de turismo, vienen desde el área de cultura, nos acompañan también desde el área de gobierno del municipio en un trabajo de un conjunto de distintas áreas y también con el sector privado con el que venimos generando algunas acciones promocionales que ya hemos anunciado durante el mes pasado y que se extienden hasta este fin de carnaval inclusive. Entonces, entre esas propuestas quería comentarles que desde la Secretaría de Cultura nos han pasado una agenda que todavía en algunos puntos están cerrando algunos detalles, pero podemos anunciar que el día jueves 8 de febrero se va a hacer el jueves de Comadres, que va a implicar que aquellos alumnos que han participado en los talleres de máscara tanto en el Museo Don Quiroga como en el Museo Carabati van a dirigirse desde esos puntos hasta la Plaza 25 de Mayo y van a recorrer los distintos bares y establecimientos gastronómicos que van a sumarse con la propuesta de días turísticos, esta promoción que permite que aquellas personas que hagan compras y consuman distintos servicios puedan participar de distintos sorteos, importantes sorteos que aportan la Unión Comercial, la asociación de bares y hoteles y nosotros como turismo del municipio. Bueno, esta es una de las primeras actividades, luego vienen distintos carnavales en diferentes barrios, el sábado 10 se va a hacer el Carnaval de Valle Chico, en la plaza con distintos artistas, se va a hacer el desentierro del Puyá en ese lugar, el martes 13 va a hacer el Carnaval de Soles, en la Plaza Soles en el norte de la ciudad, también en una actividad similar con artistas en vivo, y luego el domingo 18 de febrero está programado el Carnaval en Villacubas y el día 14 de febrero, como lo había salteado, es el Carnaval Yacero, que esto es una propuesta bastante innovadora en donde va a haber una intervención de músicos que van a recorrer desde la Plaza 25 de Agosto hasta la Plaza 25 de Mayo, dirigiéndose por la peatonal, por distintas calles de la ciudad, bueno, tocando en vivo y luego haciendo un espectáculo en ese espacio del centro de la ciudad. Y el domingo 25, bueno, va a ser el Carnaval de las colectividades andinas en el patio del Girardi y esto va a ser el cierre ya de la programación de lo que la Secretaría de Cultura ha brindado como información y algunas otras cuestiones que se van a comentar desde la semana que viene. Pero bueno, Natalia nos acompaña justamente para comentarnos todos los detalles de las propuestas que venimos generando desde la Dirección de Turismo en los distintos espacios y atractivos, así que le doy la palabra para que pueda darles esa información. Bueno, muchas gracias chicos por estar acá. Como todas las presentaciones, los lanzamientos, nuestros atractivos se preparan para la ocasión, así que esta vez se suma también el ecoparque y lo que es el Jumial con una actividad innovadora que ya se repitió, en realidad se realizó en enero y la repetimos con la luna llena que va a ser el jueves 8. En la luna nueva se va a hacer una actividad diurna de travesía de Carnaval y por la noche se va a hacer un recorrido por el Jumial bajo la luz de la no luna, digamos, que va a estar todo oscuro, así que es una actividad diferente para prepararnos para el Carnaval. Bueno, esa actividad la va a hacer Verónica Peirano, está acompañada por nosotros en esta difusión como para incorporar al Jumial en este comienzo de agendas que vamos a tener. Por otro lado, la Casa de la Puna va a ser nuestro protagonista los primeros días de Carnaval desde el jueves, que vamos a hacer la feria que venimos manteniendo constantemente todos los jueves junto con la peña y durante la tarde, a partir de las 8 de la noche, vamos a tener un taller de máscaras preparándonos para poder divertirnos y sumar en lo que es el fin de semana que va a tener más protagonismo. El día sábado vamos a hacer lo que denominamos la Chayita de Casa de la Puna, que es una actividad trabajada en conjunto con varios prestadores privados con la intención de detallar o desglosar cada uno de los elementos que componen nuestra Chaya Catamarqueña y que los chicos y las familias puedan entender por qué la harina, por qué la albahaca, por qué la corpachada, explicado con juegos, con actividades. Y también va a estar la participación especial de lo que es la Academia de Danzas Atahualpa-Yupanqui enseñando y mostrando distintas danzas de Chaya, de Carnaval, alusivas a la fecha. Todo esto preparándonos para el día domingo que vamos a hacer el desentierro del Puyá y nos va a acompañar la comparsa Inti Raime haciendo todas estas explicaciones.